Hola, vamos a desmitificar hoy qué modelo de color es el ideal para enviar a imprimir a un laboratorio fotográfico. Siempre nos preguntan que si es sRGB o Adobe RGB el sRGB, la s quiere decir estándar eso no quiere decir nada más. Hay gente que dice que eso es super super RGB, otros dicen que es pequeño RGB en inglés, la small, le inventan una cantidad de cuestiones a la letra S. La letra S es estándar, o sea un RGB normal. Es pequeño dentro del mundo, dentro del universo del modelo de color RGB. Y Adobe RGB es un mundo más amplio, tiene más verdes, captura más azules captura más rojos, por lo tanto es el ideal para impresión. ¿Pero por qué? Y en cualquier sistema de impresión. ¿Por qué en los Minilab? El Minilab El Minilab es un equipo de impresión que funciona que hay que tener en cuenta tres variables. El Minilab, primero que todo trabaja con cañones de luz esos cañones de luz son tres, solamente trae tres cañones de luz y esos cañones de luz uno es rojo, R otro es verde G y el otro es azul quiere decir que el Minilab trabaja el modelo de color RGB, pero el no trabaja ni ese RGB ni a dos RGB. ¿Cómo le dice uno un cañón de esos? Tire poquita luz o tire bastante luz bastante tono de color eso es imposible ellos tiran una luz de acuerdo al archivo que viene capturado recuerden que la cámara captura luz y la convierte en señales eléctricas en el sensor esa luz que llega al sensor sensor tiene la capacidad de convertir esa luz esa temperatura de luz en señales eléctricas que van al procesador entonces de acuerdo a las señales eléctricas cada cañón tira su luz si usted lo capturó en ese RGB pues capturó poquitos verdes capturó poquitos azules y capturó poquitos rojos si la tomó en la ORGB pues tomó un conjunto mayor de rojos, azules y verdes entonces por ahí vamos dando entonces ahora muchachos los Minilab hay que perfilarle tres variables muchachos tres variables y una la primera es que a los Minilab hay que perfilarles el papel el papel lo que llaman profile paper profile perfil de papel eso todos los laboratorios lo tienen que hacer si trabajan con papel CODA pues hay que perfilar el CODA si trabajan con papel FUJI hay que perfilar el papel FUJI si trabajan con papel HD o TUDOR o LOOKING cualquiera de estas marcas de papel hay que perfilarla lo que pasa es que los laboratorios poco lo hacen y ya vamos a ver por qué recomiendan ese RGB algunos equivocadamente entonces muchachos cualquiera de estos papeles hay que perfilarlos hay que perfilar el papel de acuerdo cada papel trae sus tiras de control pero esas tiras también cuestan y a veces los laboratorios se economizan eso y empiezan a calibrar a ojo entonces pilas pues estamos hablando de calibración del papel lo que llaman paper profile segunda variable en el Minilab hay que controlar mantener equilibrada la química la química hay que mantenerla al pelo y esa química debe de ser de acuerdo al papel lo que pasa es que hay laboratorios que compran una marca de papel por barato pero la química de ese papel es más costosa que otras químicas entonces compran la química de otra marca y empiezan a generar un zampocho entonces por eso hay fotografías que empiezan a quedar como verdes otras empiezan a quedar magenta otras empiezan a quedar como cafés y anosas empiezan a tener toda esta cantidad de fallas en el momento de la impresión entonces la química también hay que hay que calibrarla equilibrarla de acuerdo al perfil del papel y a la marca del papel y segundo y tercero es la impresión ese minilat ese minilat tiene una calidad de impresión si es minilat noritsu si es un minilat fugi el minilat que sea el minilat que sea muchachos tiene unos perfiles de impresión que también hay que perfilar que también hay que controlarlos y muchas veces muchas veces solamente controlamos en los laboratorios el papel a la química la rellenamos con agua empezamos a hacer malabares para tener economía porque como ustedes los fotógrafos piden tanta rebaja entonces el laboratorio queda como así entre la espada y la pared y también tiene que empezar a economizar y el sistema de impresión pues hay unos equipos especiales que muchos laboratorios se les daña y eso cuesta plata arreglarlo volver a reponerlo entonces que sucede que muchos laboratorios trabajan a ojímetro a ojímetro estos tres elementos en megafoto trabajamos todo esto bien controlado en megafoto controlamos todos estos elementos y tenemos nuestros nuestros impresores tenemos nuestro técnico de en póliza de seguro que viene cada mes a revisarnos desde Bogotá entonces muchachos es esta la situación que sucede entonces porque recomiendan SRGB como aquí calculan al ojo necesitan menos colores para poder controlar más fácil eso entonces SRGB recuerden es menos colores cuando tú traes vas a preparar un sancocho y nada más tienes papayuca y una librita de carne y la sal haces un sancocho sencillo cierto en media hora preparas tu sancocho pero si vas a preparar un sancocho con papachina yuca plátano papa amarilla papa negra le vas a tirar pollo carne costilla cilantro hogadito pues es un sancocho más demorado y de mayor fundamento del cocinero es exactamente lo mismo muchachos entonces no coman cuentos en este video les voy a dejar otro link en un video de facebook que monté alguna vez comparando tridimensionalmente los modelos de color muchachos cualquier inquietud me la tiran por aquí por el privado ¡Muchachos! Reconecho IN